Estos espacios cobran vida y se transforman como parte de un sueño del historiador de la ciudad de La Habana. El legado de Eusebio Leal se hace sentir también en la reconstrucción y la nueva concepción del edificio patrimonial en un centro de formación de oficios y restauración. El programa Transcultura es resultado de esta idea y deviene una iniciativa amplia y transversal que abarca 17 naciones, 28 industrias culturales y más de 200 instituciones asociadas. El convento Santa Clara, que está manejado por la oficina del historiador, se va a convertir en un colegio Santa Clara. Así que se va a volver como un centro de capacitación con talleres, con la escuela Taller que conocemos acá en el centro de La Habana, talleres, biblioteca, clases de todo orden, con los profesores justamente cubanos. Justo en los predios de este emblemático inmueble tuvo lugar la inauguración de la primera edición presencial de los cursos del Polo Caribeño de Formación Cultural, a la que asistió la embajadora de la Unión Europea en Cuba, funcionarios del Ministerio de Cultura, la Oficina del Historiador y otras instituciones que forman parte del proyecto. Esta vez estamos organizando cursos en presencial en diferentes campos de lo que se llama industrias culturales y creativas, que son por ejemplo artesanía, música, diseño, son los cursos que vamos a entregar ahora en esta ronda de curso. Jóvenes profesionales de la cultura entre 18 y 35 años de edad de casi una veintena de países caribeños llegan a Cuba colmados de expectativas y sed de aprendizaje. Con notar toda la capacidad de adquisiciones artísticas que podemos conocer, adquirir y transmitir en este proyecto de transculturación es digno de decir que en verdad se está invitando en arte. Abrir mi conocimiento pues a otras cosas, no quedar encerada, conseguir ideas de otras personas. Para muchos como Mari, la isla caribeña es referente cultural, hecho que también le motiva en este nuevo encuentro con el conocimiento. Para mí Cuba siempre ha sido el país más rico en cultura, porque allá en República Dominicana tengo varios profesores cubanos y la historia de Cuba y bueno casi todo el cine de Cuba y casi todo de aquí es de buena calidad. Entonces yo dije bueno es un buen espacio para ese evento. Transcultura es la mayor iniciativa de la UNESCO en la región de América Latina y el Caribe. Desde su lanzamiento a principios de 2020 hasta septiembre de 2023, se han beneficiado más de 1.300 jóvenes con esta oportunidad de crecimiento profesional. Es esta isla caribeña hoy epicentro para aunar sueños, voluntades y conocimientos en pos del desarrollo. Joana Cervera, Coavisión Internacional. Joana Cervera, Coavisión Internacional.